hola amiguitos Dispasonic con un micro nuevo que anda por aquí no sé si lo veis se ve que sí se ve volvemos a plug in lab esta vez en la edición número 9 y en esta edición vamos a probar algo peculiar voy a poner mi gafas de biohuner que es un limpiador de ruido sí señor un limpiador de ruido y vamos a averiguar el por qué es de universal audio de la plataforma uac y se llama c suite cbox y lo que dice esto es que se basa en inteligencia artificial y lo que hace es intentar eliminar el ruido y lo que me llamó la atención de este plugin por lo que quería probarlo con vosotros es que tiene cuatro botones y no sé si he expresado alguna vez los fans que soy de los plugins que tienen el mínimo número de botones posibles si tú me das un plugin que hace algo que me sirve y tiene un botón eres mi amigo te llevo en el corazón entonces este plugin tiene pues un bypass un atenuador un control de ambiente dos modos de funcionamiento y ya comparado con otros plugins de la competencia pues tiene muchísimos 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 menos botones bueno os cuento el plugin vale 349 euros lo cual es bastante alto pero bueno los plugins de esta plataforma suelen ser caros y sólo funciona si tienes una tarjeta universal audio una polo o una tarjeta de s&p en este caso tengo grabaciones antiguas con un montón de ruido y luego tengo aquí grabaciones modernas a las cuales yo le he puesto ruido y así poder chequear qué tal funciona comparándolo con una grabación limpia eso es como mi planteamiento este vídeo no va a ser muy largo porque esto es muy fácil tiene cuatro botones que más puedo pedir en la vida que un plugin en cuatro botones pues un plugin con tres pero bueno vamos a probar con cuatro vamos allá vale esto es un speech clásico de los republicanos y hablando no sé qué de las granjas y ruido tiene de una fiesta de ruido esto así que vamos a probar meter el plugin con todo ese tiempo de efecto os cuento eso tiene dos modos el noise cancellation y el run que lo que te hace este atenúa la rever y este es el control de ambiente que es como que te va dejando un poco del ambiente original o te lo simula no lo sé muy bien y esto es el atenuador de ruido tiene nada más no le demos más vueltas bueno y un bypass no hay más vueltas que darle no le busquemos tres pies al gato y entonces bueno vamos a probarlo modo noise vamos a probarlo bueno suena muy bien se acabó la review hasta la semana no pero vamos a probarlo con más cosas la verdad es que me ha sorprendido porque es como como si fuera magia negra la verdad le ha quitado todo el ruido y lo ha limpiado muy bien a ver qué pasaría si le pongo el localizador antes no funciona tan bien pero después si funciona muy bien pues funciona muy bien ha sido un éxito absoluto vamos a probar con el siguiente que esto no sé ni lo que es que es un juicio famoso vamos a ver qué tal este juicio famoso durante este periodo en el Departamento de Educación mi relación de trabajo con Judge Thomas fue positiva yo tenía un buen deal de responsabilidad y independencia yo pensé que él respetaba mi trabajo y que él confía mi juicio después de aproximadamente tres meses de trabajo allí me pidió que me iría social con él no puedo decir otra cosa que funciona súper bien la verdad vamos a probar los ejemplos estos que he hecho artificialmente yo tengo esta voz y vamos a ponérselo difícil con un montón de ruido esto es difícil a ver qué tal pues aquí no lo está consiguiendo pero esta prueba era difícil yo lo reconozco voy a probar bajar el volumen del ruido a ver qué pasa neither far nor wind, birth no death, can erase our good deeds neither far nor wind, birth no death, can erase our good deeds cuando el ruido es tan denso cuando el ruido es tan denso como el este realmente no funciona tan bien voy a probarlo ahora con un ruido bastante puñetero como puede ser este este es puñetero ¿eh? bueno y ahora voy a probarlo con reverb ay qué tal le funcionó lo de guitarra y veras cosas neither far nor wind, birth no death, can erase our good deeds neither far nor wind, birth no death, can erase our good deeds bueno, conclusiones la primera conclusión que saco es que para el ABC del ruido que es el ruido de grabaciones de cinta y tal funciona muy muy bien muy bien muy bien muy bien el problema es cuando el ruido tiene demasiado ancho de banda porque es incapaz de distinguirlo de la propia señal de la voz este tipo de plugins están basados en machine learning, inteligencia artificial como quieras llamarlo básicamente ponen ejemplos enseñan al plugin a distinguir el ruido de la fuente y la realidad es que funciona súper bien he hecho antes unas pruebas con plugins de la competencia he probado RX, he probado Waves he probado todo lo que tengo por aquí porque lo de quitar ruido es como el ABC de mezclame esto y viene con ruido y la realidad es que este funciona mejor con menos opciones la excepción sería probablemente el Isotope RX8 con el que se puede hacer verdadera briquería pero tienes que meterte en parámetros infinitos así que mi veredicto es que el plugin es bastante caro pero funciona súper bien y para algunas aplicaciones es magia fijaos lo que ha pasado desde el principio cuando hemos probado la primera opción ha sido mágico y esto ha sido la mini review de esta semana nos vemos en la edición número 10 dentro de dos semanas y como siempre os digo podéis seguirme por internet por plataformas por instagram por todos lados ya se encargará alguien de poner carteles alrededor hasta la semana que viene no la otra eso adiós 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 Gracias por ver el video.